Bien, estamos con el Intendente de Cerrito, José Palacios, para hablar sobre importantes novedades que tienen que ver con la gestión municipal y, bueno, las obras que se están realizando en la localidad, como siempre, hemos tratado de mantener y informar a la comunidad sobre el quehacer municipal. ¿Cómo le va, Intendente? Buenas tardes. Bueno, mucho trabajo por estos días. Sí, hola Luis, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, tal cual, hemos venido trabajando, la verdad que si bien estamos ya en un proceso de finalización de gestión, desde el municipio seguimos trabajando, realizando obras, también, como bien decís vos, un anuncio importante en cuanto a firma de convenio específico por Nación, hace muy poquito, la semana pasada, el viernes pasado, firmamos un convenio específico de obra para el mejoramiento del playón del Polideportivo de Moreno, como así también el playón del Polideportivo de nuestra localidad, de Cerrito, mejoramiento sustancial, es un programa que viene del Ministerio de Desarrollo Social. Realizar, digamos, dentro de los playones, en el caso del Pueblo Moreno, hacer un cercado perimetral, equiparlo con jirafas para el desarrollo de la actividad del deporte de básquet, como también arcos, también para desarrollar el fútbol 5, que se conoce acá, que lo conocemos nosotros acá, como así también otros mejoramientos como es el tema de la luminaria, dotarlo con luz LED, bueno, la verdad que realmente primero, digamos, agradecido a Nación por la posibilidad de poder firmar este convenio y si bien ya estamos culminando, la obra lleva más o menos 120 días, va a trascender, digamos, la gestión, la idea es tratar de, digamos, de seguir en este camino de trabajo que venimos haciendo. Lo mismo es similar, también se haría en el Polideportivo de Cerrito, si bien el Polideportivo de Cerrito ya cuenta con un mayor equipamiento, sería la idea de dotarlo con equipos de gimnasio de al aire libre. Así que, bueno, trataremos, digamos, de que una vez que tengamos que de un solo desembolso o recibiremos todo el capital de una sola vez y, bueno, implica, digamos, realizar la inversión en forma inmediata. Así que, bueno, estamos ahí a la espera, digamos, de la habilitación financiera para poder, digamos, llevar adelante esta obra que, como bien te digo, les informo que hemos firmado este viernes pasado el convenio específico, la última parte de todo el proceso que venimos haciendo. En cuanto a la obra que venimos trabajando en la localidad, bueno, como se verá, estamos trabajando en Calle Lavalle, ahí en Barrio CGT, estamos realizando los cordones cunetas, dentro de lo que es el programa Argentina Hace, segunda etapa de ese sector, recibimos el primer desembolso, con la construcción de estos cordones cunetas estamos ya cumplimentando la inversión total del primer desembolso, haremos las rendiciones pertinentes y después, por supuesto, de las rendiciones solicitaremos el segundo desembolso para poder continuar con todos los otros sectores de otras arterias que circundan y que están sin ese mejoramiento del barrio CGT. Así que, bueno, en ese sentido, venimos avanzando a buen ritmo, de acuerdo a lo que está planificado, así que nos veremos ahí ahora con el momento de tener que alzar la rendición y esperar, digamos, este segundo desembolso. Bueno, veníamos, ahora estamos trabajando ahí en Calle San Martín, haciendo todo, colocando las luminarias que se van a colocar alrededor de todo lo que es la Plaza de las Coloñas, es la parte externa de la plaza. La idea es, digamos, dotarlo de todas las columnas de iluminación con luz LED a ambos lados, sería una apuntando hacia la arteria, otra apuntando hacia la vereda, y eso, digamos, llevaría a un mejoramiento sustancial en todo lo que es la capacidad lumínica de todos los sectores que circundan, de toda la arteria que circundan la plaza. De la plaza ya hemos finalizado casi de la totalidad de las veredas perimetrales, nos estaría faltando solamente una sola cuadra que sería la de CADE que está frente a la escuela Necochea, así que es muy poquito lo que nos falta, no quisimos arrancar porque iba a estar en obra y estamos ahora ya ahí a poquito tiempo, digamos, de la elección y no queríamos, digamos, no dejar en obra nada hasta que no pasen, más que nada por el movimiento de gente, está la escuela cerca, bueno, va a haber mucho movimiento y no queríamos, digamos, dejar nada abierto, así que seguramente ya para la semana que viene o la próxima estaríamos ya haciendo ese último tramo que es lo que nos está faltando. Seguimos trabajando también en cloacas, seguimos trabajando en vereda, en la obra del parque industrial también sigue avanzando, ahora estamos en un proceso de licitación para la compra de los materiales, ya hemos comprado parte, la gran parte de los materiales para lo que es las oficinas y también ahora creo que se adelantó la licitación para la contratación de la mano de obra para empezar la construcción de la misma, todo lo que es el acceso ya se adjudicó, ya se puede ver y observar el avance de la construcción, como así también se van a empezar a trabajar sobre todo el tema de lo que es cartelería identificatoria del parque industrial que está dentro de lo que es el aporte de la NR que recibimos desde Nación. En cuanto a lo que es la obra de gas natural, el avance del gas natural para la producción del parque industrial también, viene muy bien, ya se ha avanzado, ya pasó todo lo que es la parte urbana del pueblo moreno, o el trabajo más grueso, que es la parte más fina nada más, así que también es una obra que ya está ahí a culminar. La obra de la UENI, estamos viendo digamos que se está avanzando, se están haciendo las bases, esa es la unidad de nivel inicial, un jardín de infantes de tres, que se está construyendo ahí por calle Independencia, al costado de la residencia Bresú, y bueno, también estuvimos observando que viene trabajando bien, se viene avanzando, es una construcción modular, así que primero se construyen las bases y después se hace toda la instalación de los módulos, que es una empresa de Rosario que está llevando adelante esta obra. Estamos trabajando también en el polideportivo con algunas pequeñas mejoras mínimas de mantenimiento y de mejoramiento para lo que ya se viene, ya estamos en octubre, ya estamos pensando en lo que es, se viene la temporada de verano, ya la pileta recreativa ya se vació, ya se viene la idea de pintarla nuevamente y hacer los mejorados necesarios, como para que ya después, quizás ya temprana la temporada, ya arranquemos digamos con el servicio de la pileta, dado que el clima venía cambiando sustancialmente y ya los primeros días de diciembre y a fines de noviembre ya hace un día de intensa calor, y bueno, ya creemos y pensamos que va a ser necesario adelantar la temporada como para que se pueda utilizar el servicio de la pileta en el polideportivo. Venimos trabajando mucho y tratando a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y de una, como te digo, de una finalización de gestión, seguimos trabajando en obra y en mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. Sí, la verdad que hemos venido teniendo un amplio diálogo con los sectores gremiales, con los sindicales, con Suboyem y con ATE, desde junio, que veníamos desde el principio del año, pero en junio, viendo estas circunstancias, esta situación de poder adquisitivo del dinero, la inflación, la verdad que hemos venido charlando, hemos establecido, digamos, un proceso de mejoramiento salarial que ha llevado a tal punto de que hoy, con el último momento que se otorgó, el municipio Cerrito, en lo que va el año, viene otorgando un 132% de aumento acumulado a octubre, con un bono de 25.000 pesos que se viene pagando desde agosto y el cual no se va a dejar de pagar. O sea que la idea es que esos 25.000 pesos, en algún momento, se decida pasarlo ya directamente a la parte remunerativa y se va a incorporar al sueldo del empleado. La verdad que venimos haciendo un esfuerzo grande, yo quiero también reconocer el trabajo en conjunto con los gremios, tanto con Suboyen como con ATE, la comprensión y el acompañamiento. La verdad que realmente este último, ahora, este último día, el viernes pasado, estuvimos charlando, nosotros hemos otorgado un 15% en julio, un 10% en agosto, si no me equivoco, hemos dado otro 15% en septiembre, ahora cerramos el viernes pasado, en el cual nos pusimos de acuerdo, un 10% más para octubre. Y bueno, la verdad que es un esfuerzo que lo creemos necesario y que insisto en un amplio diálogo, en una amplia comprensión, sabemos que uno puede dar hoy, en estos momentos, el aumento que sea y lamentablemente los sueldos no van a alcanzar, porque es así, la realidad, los precios siguen creciendo, siguen aumentando, y lo que uno puede estar dando de aumento, lamentablemente, en el poquito tiempo se licúa o se desvaloriza, entonces, por eso, insisto, vale la pena el aumento, vale la pena el esfuerzo que venimos haciendo en este proceso que estamos viviendo, que estamos transitando, y que es necesario, digamos, como les dije a la gente del gremio, que estar unidos. Yo creo que en este momento es la forma de poder llevar adelante, en un común acuerdo, en un común esfuerzo, esfuerzo, donde podemos, digamos, poder llevar, tirar todo para adelante, y digamos, nosotros respondiendo y tratando de hacer el esfuerzo mejor para que ellos tengan la mejor salarial y ellos de sus áreas que hoy les toca ocupar, digamos, acompañar, digamos, al municipio en esta decisión y también en la comprensión. Uno quisiera dar el mejor de los aumentos, pero lamentablemente no se puede, porque tenemos el tope como todo, somos administradores de recursos, tratamos de brindar el mejor de los servicios, tratamos de continuar como la sobra, como estábamos charlando ahora, pero también tenemos que acompañar esta situación tan difícil que está viviendo el sector asalariado, o el vecino en sí, el que vive de un salario, que hace que también tenemos que estar pensando fuertemente o seriamente en ello. Bien, Intendente, paralelamente al trabajo diario aquí en el municipio, se trabaja desde lo partidario, porque el próximo día domingo están las elecciones y unión vecinal Cerrito nuevamente se pone en consideración de la comunidad encabezado por Ulises Tomasi y Liliana Beloni. Sí, sí, sí. Bueno, haciendo una reflexión al respecto, sí, venimos trabajando. La verdad que quiero... No tuve la oportunidad de poder charlar respecto de esto con ninguno de los medios de comunicación respecto a lo que ha sucedido en las PASO. La verdad que quiero agradecerle al vecino ese fuerte respaldo y acompañamiento que tuvimos en las PASO. Y bueno, y pedirle que nos renueve ese voto de confianza para este domingo. Creo que tanto Ulises como Liliana son dos vecinos de nuestra localidad. Ulises ya ha demostrado su capacidad de gestión, su capacidad de llevar adelante este municipio. Un municipio que, desde que se instaló la democracia, lleva una administración correcta, no sabe lo que es un endeudamiento. Tratamos de llevar de la mejor manera nuestra comunidad, con obras, con servicios, constantemente, con un fuerte vínculo con todas las fuerzas políticas en la gestión. Bueno, Luis, vos has sido testigo. Hemos tenido un fuerte acompañamiento y articulación con todos los niveles de gobernación, con el gobierno de la provincia, con todos sus ministerios, con la Nación, con la Presidencia de la Nación y también con todos sus ministerios. Hemos llevado adelante distintos programas y hemos tenido acompañamiento. O sea, se van llevando obras importantes en nuestra comunidad. Y eso habla, digamos, de la seriedad que tenemos al momento de trabajar, de presentar nuestros proyectos, nuestros problemas que tenemos como comunidad, como lo tiene cualquier comunidad, pero lo tratamos de transformar en proyectos que impliquen, digamos, esa posibilidad de acompañamiento a un nivel superior, dado que, como puedo insistir, somos un municipio pequeño, con recursos limitados, y que necesitamos de esa articulación. Y que la verdad que realmente nos hemos sentido muy bien acompañados. Y no solamente en lo que, quien te habla, en la gestión que me ha tocado presidir estos últimos cuatro años, sino también en las gestiones anteriores. Doctor Gaspar Carlino, Orlando Lovera, Ulises en la gestión 2016-2019, 2015-2019. La verdad que, bueno, nada, pedirle al vecino que nos vuelva a refrendar ese voto de confianza, como nos ha venido dando durante todos estos años. Y, bueno, y por supuesto, tratar de que este domingo se lleve a cabo una fiesta de la democracia, ir a votar con tranquilidad, con mucho respeto, y, bueno, tratar de que tengamos el mejor final y que ojalá la Unión Vecinal nuevamente se vea ganadora para el domingo que viene. Bien, Intendente, su mensaje final a toda la comunidad para una fiesta cita que vive los votos. Sí, no, simplemente lo que te estaba diciendo, ir a votar, por supuesto que tenemos que hacer uso de ese derecho. Si hay algo que tenemos que con los argentinos y que hay que hacerlo valer es el derecho al voto, y es la oportunidad que tenemos para poder elegir quiénes nos van a representar. Así que hay que ir tranquilos, ir a votar, con mucho respeto, respetar las distintas ideas, que de eso se trata. Creo que desde el disenso siempre existe construcción cuando se respetan las ideas. Así que simplemente eso, ir a votar el domingo, tratar de que si Dios quiere se pueda dar el mejor de los resultados y, por supuesto, aceptarlo. Porque es así, el pueblo va a hablar y el pueblo va a, por supuesto, decidir quiénes van a ser las personas que nos van a visitar los próximos cuatro años. Sí, Presidente, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista y, bueno, mucha suerte para lo que viene. Bueno, muchas gracias Luis y, bueno, perfecto. Un saludo para todos y esperemos que vivir el domingo una fiesta y que esa fiesta sea para todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.